Se vienen muchas cosas, estoy muy ansiosa, pero disfrutando, disfrutando full cada momento porque bueno, es una semana y pasa rápido. Creemos que has venido durante todo el año también, no has dejado de sentir esta fiesta como propia, ¿cómo la estás pasando? No, así es, durante las veces que vine me pude hacer, como yo digo, me siento una jujeña más, así que bueno, venir acá ya para mí es signo de estar contenta y feliz. Si me ven siempre con amabilidad, me piden fotos y todo eso, así que re bien. ¿Qué es lo que destacás de tu reinado después de que fue tu nombre conocido en el 23 de agosto en el estadio? Puedo destacar muchas cosas, no sé, lo bueno que me dio el reinado es la oportunidad de conocer profundamente Jujuy y interiorizarme un poco más porque yo también tenía que llevarlo a otras provincias, entonces si yo no conozco bien, no lo puedo hacer, así que yo creo que sí lo pude cumplir a eso y dar a conocer la fiesta en todo el país. Cuando volviste a tus pagos, digamos, a tu provincia, ¿qué es lo que sentiste allí? ¿Qué es lo que te dijeron? Estaban todos pendientes de la lección esa noche como si fuera, no sé, el mundial. Fue muy gracioso y la verdad que me apoyaron desde cero, así que súper cariñosos. Yo creo que es una fiesta muy grande que debería conocer todo el país. Vos nombrás fiesta nacional de los estudiantes en cualquier lugar y la deberían conocer porque se lo merece, porque es una fiesta muy grande, muy federal, como decís vos. Así que bueno, creo que falta ahí un poco más. ¡SUSCRIBETE!